Creen, no lo vas a creer tú, Joe, a ti que te encanta hacer ejercicio, que te fascina hacer ejercicio. No sabes lo que acabo de descubrir, no sabes lo que acabo de descubrir, es que de verdad que es para ti, lo vas a tener que... No, no lo sabes, no sé si lo soportes. Pero acaban de descubrir una cosa, impresionante. Lo usan los astronautas porque allá se pierde masa muscular y no tienen cómo hacer ejercicio. Entonces, la NASA descubrió esta cuestión que son... Es como estar en la silla eléctrica, pero mejor vamos a la entrevista con este señor que tiene este tratamiento aquí en México, para que vean de lo que se trata, ¿ok? Joe, a ver, voy a chacar. Y yo luego te digo si me funciona. ¿Qué haces que la pongo como chayán? Al rato yo como madura así... Vamos a ver. Es por allá. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a ver qué onda. Oigan, estamos con Eduardo Castillo porque trae una tecnología impresionante para toda la gente floja, que no le gusta hacer ejercicio. Bueno, no saben el invento que trae, que está aquí en México ahorita. Cuenta que eres de los pocos, hay tres nada más aquí, tú tienes uno, ¿no? Hay algunos otros lugares, pero el que lo ha hecho desde el principio, el primero soy yo. Este es un tratamiento de electroestimulación, el cual ayuda a fortalecer los músculos en cualquier parte de tu cuerpo. Este tratamiento de electroestimulación puede ser usado en personas desde los 15 años hasta los 65 años. Este tratamiento está probado, que no tiene ningún efecto secundario, no ataca ningún órgano. Puedes trabajar con él tus músculos mediante una sesión de una hora y con esta vas a lograr ejercitarte como si fueras seis veces al gimnasio. Esto se inició dentro de la NASA para los astronautas, para poderlos ejercitar en una gravedad cero. Y después fue llevado a los países europeos para hacer tratamientos de rehabilitación. Y después se utilizó con fines estéticos. ¿Decías algo de los deportistas? ¿Qué lo usan? ¿Qué equipo? Lo usa el Boca Junior en Argentina para poder sacarle mucho mayor provecho y explotar mejor sus músculos. Y en algunas ocasiones cuando ellos han tenido algún desgarre, poderlos rehabilitar más rápido y ponernos a jugar. Podemos lograr con esto bajar la celulitis y podemos... ¿Cuánto por ciento? Sí, un 85 por ciento. ¿De verdad? Pero vamos de casos, ¿no? O sea, si el caso es muy grave, estamos hablando de una fase de matosa, entonces nos vamos a tardar un poco más. Pero sí logramos bajar la intensidad de la celulitis. Vamos a verlo. A ver, ¿eso qué es? ¿Lo mereces un gel para qué? Es un gel especial para poder conducir bien la corriente sin que te provoque alguna sensación de extraña, ¿no? O de dolor. ¿Esos son los infrarrojos los que reducen la grasa? Exacto. ¿En cuánto tiempo empiezas a ver la diferencia? Los resultados son inmediatos. Puedes ver una reducción de medidas de dos centímetros en una sola sesión. ¿Cómo? Como si fuera qué? ¿Qué les puedo describir? ¿Qué se siente? Como un cepillo de dientes eléctrico. Que te lo puedes... y lo apagas. Y lo apagas. Bueno, lo que estamos viendo ahora aplicados son los infrarrojos, pero en las zonas en las que nosotros debemos de bajar los niveles de grasa. ¿Ok? A partir de ahora nosotros vamos a aplicar los pads que son de piel para poder atrabajar tus músculos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Esos que me pusiste son para reducir grasa nada más? Sí. Ah, son dos cosas. Reducen grasa y tonifican. Ajá. ¿Esos son los pads que dices? Estos son los pads. A ver, a ver, el pad de... ¿Qué dijiste que son? De piel de venado. Piel de venado. Sí, la piel está de este lado, es la de color amarillo. ¿A poco los venados son amarillos? No, 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 pero está pintada, ¿no? Ah, ok. Pero tóquenlo. ¿Por qué mojas los pads? Porque debe de haber algo que conduzca la corriente para que no te lastime, ¿no? Entonces, si la piel está humedecida, hay un mayor contacto. Pero si los ponemos en seco, vamos a tener que utilizar más corriente para que puedas apenas empezar a estimular tus músculos. Ya vas a prender los otros. Ya. Y se sienten igual que los otros. Ay, no, güey. ¡Ah! Estos se sienten diferente. Estos de los brazos se sienten... Ven, ven el brazo. Se sienten como los toques de Garibaldi. Un poquito. Este, este, este. Ven, ¿cómo se me hace el brazo? No lo estoy moviendo, yo te lo juro. Te lo juro que no lo voy a mover, ¿ok? Ay, ya no, ya me lo apagó. Ahí está, ven mi brazo aquel, por favor. La finalidad de haberlo puesto aquí es para que pueda agarrar sus músculos hasta abajo y podamos provocar que toda la grasa en la parte baja abdominal se vaya, se desvanezca y se pueda obtener un marcado más rápido. No puedes utilizarlo en personas que tengan epilepsia. Con personas que tengan un marcapaso. En mujeres que están embarazadas. Este... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque estás alterando un tipo de corriente distinta a la que tiene un ser humano normal, ¿no? Ok. Estos son los infrarrojos y están puestos para que puedan quitar la grasa de las chaparreras, ¿no? De los costados y para que podamos quitar la grasa que está alrededor de la cintura. Y estos que están aquí nos están provocando la estimulación muscular que es como si estuviéramos haciendo ejercicio. Los dos tratamientos en conjunto están trabajando ahora mismo. Pero podemos trabajar un día solo infrarred y otro día solo electroestimulación. Y podemos trabajarlo en cualquier músculo del cuerpo. Ahora sí. Tú puedes ver cómo los infrarrojos no están prendidos permanentemente. Se va prendiendo uno y se apaga el otro porque así lo indica el programa. Podemos ver que en el área de la cintura unos se van a apagar mientras de que otros se prenden para que no tengamos un calor permanente y no queme. Sino que la corriente sea alternada y también el calor. Esto trabaja a un nivel muy profundo. Los infrarreds colocados en los lugares localizados pueden trabajar hasta 4 centímetros de profundidad para disolver la grasa más profunda. Ahora me tienen tapada porque me dio frío. Y le ponen revistas encima para que tenga más peso. Ay, Dios mío. No, uno no puede dormir mientras se electrocuta. Los brazos no, no, mira, espere. Claro que ella quiere llegar a los niveles más altos, ¿eh? Vean, por favor, mis brazos. Por favor. Pues es broma, es como broma. Que son como los toques de Garibaldi. Es horrible. Pero bueno, yo quiero llegar a los niveles más altos porque según yo, entre más fuerte le pongan más sí o no, son mentiras mías. Tienes que ir subiendo paulatinamente, pero sí hay que subir. Y cada vez que subes vas a sentir que ejercitas más, pero uno debe de subir sin provocar dolor. Ok. Claro, jamás nos vamos a exceder de una hora de hacer una sesión. Ok, una hora nada más. Es lo máximo que se puede hacer. Sí. Ahora pon tus manos aquí para que sientas. Como no nada más trabaja aquí, sino está trabajando hasta acá también. Acá arriba, sí. Ay, ¿qué tal? ¿Lo que hace uno, no? Ay, la Sashica es hermosa. Estoy convencida de que voy a hacer ese ejercicio. Entonces tengo que ser astronauta, padre. No, no, no tienes que ser astronauta, yo soy astronauta. Te lo llevo a tu casa y tú acostadita ahí, puedes leer, si es que puedes, ¿verdad? ¿Quieres platicar? No puedes hablar. Es que sí que voy a sentir calandres. Hubieras visto a mi amigo Ramón, le pusieron un pedacito aquí y en los brazos y a sus que se le hubieran dejado. Con la panza que tiene, se le hubieran dejado unos seis meses. Permanente. Ramón. Ay, se acabó el programa. Oigan, antes de que nos vayamos. Le recomiendo este disco, a esta chava les está yendo súper bien. Felicidades, reinas. Hash. Yo creo que para qué lo recomiendo si ya todos lo tienen. Y cómprenlo. Está muy bueno, la verdad está padre. Otra cosa, quiero mandar un beso a ti, a usted que nos está viendo, de allá para acá. De aquí para allá, le mandamos, la Monza y yo, muchísimos besos, que Dios los bendiga. Y quiero, este, y besitos a la pizca, donde quiera que estés, dándonos esa lucecita, mi reina. Te queremos mucho, pizcuchis. Sergio, la rija de la fregada, vamos a ver. Adiós, ya. Bye, bye. Bye, 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 bye. Vámonos, ya. ¡Oh!